El Petrobras Transsaco Rally al día es presentado por Personal, cuando haces más, tenés más. Auspicia Toyota. La verdad que no pensamos que así tan rápido íbamos a subir en posiciones, ¿verdad? También nos sorprendieron muchos problemas de los demás, pero a nosotros la segunda etapa nos salió muy bien, planeamos descontar y así lo hicimos. Felicidad de disfrutar con la familia acá en este momento del festejo, está toda la familia de Arias, está Pequi también, la familia de Pequi, están las hijas de Pequi, la esposa, el hijo de Pequi y realmente Héctor Núñez. 2003, 2004, 2008, los tres triunfos de Arias y ahora va a tener que agregar para el año que viene 2017. Realmente impresionante la performance, la estadística de este piloto que de esta manera alcanza el máximo logro en cuanto a carreras ganadas que tenía, que tiene Gerardo Planas, el escribano Gerardo Planas. Cuatro triunfos en una general del Chaco. Hoy por hoy, Gidel Arias junto a Gerardo Planas son los más grandes ganadores en la historia del Rally del Chaco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!